La mayoría de la gente sí conoce, al menos este pueblo es muy conocido a nivel internacional, incluso porque es un lugar turístico. Entonces, la mayoría de la gente conoce que aquí no hay producción que sea con químicos, o sea, nada de eso, simplemente es natural. Entonces la gente sabe donde quiera que hemos ido a participar así en ferias, eventos, nos han invitado. Entonces la gente, ya si nosotros decimos que somos de principal, la gente compra sin duda alguna porque sabe que son productos limpios, productos sanos. Porque, porque la luna mezzanotte riesce siempre a farti enamorar, no te fidar de stelle galeotte que invitano a voler si amar. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar, fantastica. La luna mezzanotte per sognar, mezzanotte per sognar, mezzanotte per sognar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos lo que es la fresa, la mora, entonces lo que nosotros queremos es agregarle un valor a estos frutos para que la gente misma pueda ir saliendo adelante. Entonces, este es el apoyo que les damos. La institución en la que yo trabajo es el FEPO. Entonces, les apoyamos en lo que es el proceso, en utilizar técnicas para poder mejorar, para poder estandarizar los productos. Ahora también estamos ayudando a destacar los registros sanitarios, que es un requisito recomendable para que puedan ellos comercializar tranquilamente los productos. Entonces, eso es básicamente lo que se les apoya a ellos. La cooperativa tiene diferentes tipos de créditos, como son el crédito migrante, que va destinado para personas que ya viajaron a Estados Unidos y tienen deudas pendientes aquí. Un crédito inversión, que está dedicado para las personas que desean construir viviendas grandes, compra de terreno o compra de vehículos. Un crédito consumo, que es para gastos varios, por ejemplo una fiesta. Un crédito vivienda, que es para personas que quieren construir casas pequeñas, no más de un costo de 20 mil dólares. Un crédito cash, también que es un producto financiero que está destinado para las personas que tienen gastos emergentes, en casos de una enfermedad inmediata. Un crédito microempresaria, para personas que tienen un negocio y desean ampliar o instalar un negocio. Esos son los créditos que hay mayor, o crédito agropecuario también, que va destinado para personas que desean hacer muertos, de hortalizas, de puntas. Un crédito, compra de ganado, son los créditos que dan dependiendo de la necesidad de cada socio. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Miriam Maribel Cambisaca Peláez. Y yo recibí hace, ya acabé de pagar ahorita, pero recibí hace un año. ¿Y para qué? Para terminar esta casa, que era de mi mamá, mi mamá me dijo que saque un poquito de dinero aquí en la cooperativa y sacamos el valor de 2 mil dólares para terminar la casa. O sea, nos dieron todo el dinero. Yo pedí 2 mil dólares y nos dieron todo, todo, 2 mil dólares, todo para ir pagando cada mes. Cada mes pagábamos. No sé créditos para poner el resto de negocio, así. Ni sé qué nombre se llame créditos. Bueno, ¿cómo se llama? Mi nombre es José Cambisaca. ¿Sí? ¿Cuándo recibió un crédito, la cooperativa? Creo que es hace un año atrás. ¿Sí? ¿Y para qué fue el crédito? Fue para un poco lo que es implementación de lo que es cría de truchas, pero ahora no tengo ya, estoy perdido. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo puse un poquito de huerto, pero puse el invernadero, esas cosas. Ah, sí. Tuve un pequeño problema nomás en lo que es truchas, pero me falta ahora de nuevo invertir un poquito en la reconstrucción de estas tantas cosas. Y nada, necesito invertir más dinero en ese problema. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Carmen Cambisaca. Ok. ¿Y por qué recibió su crédito? Yo tuve que hacer porque necesitaba para que mi hijo vaya allá al exterior. Necesitaba y si se pide, por ejemplo, aparte a otros vecinos, así, a alguien que tiene dinero, es muy caro el interés. Entonces, como tenemos la cooperativa que nos da ayuda, pues, a todos mismos, entonces el interés es bajo. Entonces, tuvimos que pedir ahí, como hubo esta oportunidad, pues tuvimos que pedir ahí. Sí. Hicimos un crédito migrante de seis mil dólares. ¿Cómo trabaja su hijo? Él estaba trabajando, creo, en, primeramente estaba en construcciones, después ya no trabajó ahí, se fue a trabajar en, limpiando, podando, montaña, creo. ¿Tiene problemas porque era la crisis económica allá? Sí, porque demoró para pagar la deuda. El papá dijo que también está ya ahorita un poco en problema porque el trabajo se ha menurado. Si ya está menos y paga mismo ya menos, ya no es lo mismo de tanto migrante mismo. Todo eso me dijo y tal vez en la crisis están sintiendo todos mismos ya. Sí, él dice que tal vez si pagaría la deuda, como todavía debe un poquito el papá, pero en cuanto él pague, dice que tal vez se haga un capital, un pequeñito y él regresa. Él tiene ya el interés de regresar al país. Ah, sí. Sí, no, 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 no sé si no se acostumbra, no se enseña, no sé, pero él piensa regresar. Sí. Enseguir, sí. ¿Cuántos años tiene ese hijo? Él tiene, uy, que me he perdido, no creo, contengo bastante. Tiene 21 años. Sí, yo recibí un crédito cuando estaba haciendo esta casa, necesitaba poner las ventanas, entonces yo pedí un crédito de mil dólares. Y es bueno los créditos porque uno va pagando así poco a poco según cómo haga el crédito. Gracias. 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 Gracias.